Yo creo que vamos a acabar 20 abajo, lo cual es un poquito mejor, pero lo que comentaba para los que leen mi columna en los fines de semana, lo que nos está preocupando es que está creciendo más la importación que el consumo nacional y eso está dando también en el sector calzado que tenemos esta recuperación de un 30% con respecto al año pasado, pero las importaciones están empezando a crecer más rápido y eso es algo que nos preocupa y nos hace continuar trabajando con las autoridades porque los precios de importación, si bien se han mantenido, pero sí llama la atención que con todo y estos encarecimientos en los costos logísticos, pues están viendo estos elevadísimos incrementos en las importaciones.